...a tener presencia en algunos de los municipios en donde probablemente las corporaciones municipales no tienen tanta capacidad para poder inhibir la presencia de este tipo de eventos que lamentablemente se han suscitado. Una cosa son las reuniones y otra cosa son los eventos masivos. El llamado hoy en la mesa de seguridad va a ser precisamente a pedirles que redoblen este esfuerzo y que hagamos un compromiso compartido. Sabemos que no es un asunto fácil, es un tema en donde ya hay un cansancio por parte de la sociedad y hay en ocasiones gente que no está de acuerdo con este tipo de medidas de restricción. Pero lo que nosotros queremos hacer es ponerlo de manifiesto y decirle a los alcaldes que es el deber de todos, desde luego del Estado y de ellos también. Yo creo que no podría ser yo un listado, hay varios municipios en los cuales se ha presentado esta problemática. Me parece que no es propio solamente de un lugar, pero como te decía claramente el tema está en que hay una parte de la población que no está tan de acuerdo en acatar este tipo de medidas y lo que queremos es que los alcaldes nos ayuden y por supuesto que de ser necesario presencia policiaca para inhibir este tipo de eventos lo hagamos de manera coordinada. Estado, municipio y también le pedimos a la Guardia Nacional. En la capital, al igual que en otros municipios del Estado se han presentado este tipo de problemas y lo que queremos precisamente pedirle a todos los alcaldes es que hay una alta probabilidad de eso, hay una alta probabilidad, el avance que se ha tenido de los contactos, sobre todo en la última semana, es ascendente, por lo tanto hay una alta probabilidad.